Con Sole González vamos a marcar el centro de nuestra cinta, vamos a posicionar la otra por detrás, unir las dos puntas, bajarlo al centro e ingresar aquí con nuestro hilo y nuestra aguja. Vamos a abrirlo en dos partes, vamos a cortar el hilo y reservarlo. El otro vamos a unir las dos cintas sellando la lateral, vamos a marcar el centro, luego unir las dos puntas, bajarlo al centro, vamos a girarlo, posicionar en el centro y vamos a darle uno. Dos, tres, cuatro puntadas y formar el lazo. Ahora vamos a empezar a finalizarlo en una hebilla de 5.5 centímetros y una cinta de un centímetro. Vamos a darle aquí dos vueltas, finalizarlo aquí adentro y vamos a decorarlo con una florcita de tela y este es el resultado. Si llegaste hasta aquí déjame en los comentarios desde donde acompañas la página para un saludo especial en el próximo video. Un abrazo, Dios te bendiga.